Han pasado tres días y algunas horas desde que comenzaron las campañas electorales rumbo a las gubernaturas de los estados de Coahuila y de el Estado de México. Me voy a detener en los siguientes minutos ahí, en la entidad colindante con la Ciudad de México, por la importancia que tiene como la joya de la corona incluso del Partido Revolucionario Institucional, que nunca en la historia moderna de nuestro país había o ha perdido esa plaza. ¿Había o ha? Ustedes me acaban de escuchar. Porque la incertidumbre, conforme van pasando los días, se acrecienta al respecto en virtud de la lentitud y la debilidad con la que está reaccionando la oposición integrada por el PRI, el PAN y el PRD, sin que tengan una respuesta clara y contundente, territorial y nacional, porque también, desde luego, los focos del país están prendidos respecto de lo que pueda pasar en la entidad mexiquense. Hay, junto con ello, la delimitación indolente, en apariencia muy madura, pero en el fondo insustancial, del equipo de campaña de Alejandra del Moral y de ella misma, desde luego, que con este caparazón relacionado con ideas y propuestas, que en cualquier, por supuesto, en cualquier contexto, son plausibles, en el que estamos viviendo, desde luego que no. Que significa una enorme limitación para tratar de alcanzar la brecha con la que inicia este proceso electoral de entre 10 y 18 puntos, dependiendo el trabajo demoscópico que quisiéramos revisar, junto con una franja muy amplia que llegará a ser decisiva de ciudadanos indecisos. Una campaña, como he dicho entonces, en donde la apariencia es esta madurez que no enfrenta, que no confronta al populismo autoritario e ineficaz, que en general representa a Morena y en particular refleja con mucha nitidez y contundencia Delfina Gómez. Y así pasan los días, las horas, y no hay, como he dicho, una reacción de estos espectros políticos opositores para hacerle frente. Incluso la revelación indubitable y contundente que dio la revista Etcétera, en relación con la serie de anomalías en donde resalta la piratería en la que incurrió Delfina Gómez para elaborar una de sus tesis de maestría, que la otra no se encuentra, no ha sido recuperada por ese equipo de campaña y por esos partidos políticos, salvo tímidos intentos de algunos liderazgos. Poco a poco, eso sí, en un crecimiento que le llamamos orgánico, es decir, auténtico, ha tenido la información una cobertura de aproximadamente ya 3 millones y medio de personas y creciendo, porque hay distintos medios, reputados medios, que han ido tomando esta información. ADN, también el programa de Ricardo Rocha, el periódico El Financiero, Miguel Quintana Troll, todos, prácticamente todos los opinadores importantes en las redes sociales la han retomado. Periodistas, Paco Calderón, Héctor de Mauleón, políticos, Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belausarán y múltiples otros actores que, sin embargo, se encuentran, no se encontramos en nuestras labores de prensa, desfasados respecto de los ritmos que están teniendo, los ritmos indolentes que están teniendo estos partidos políticos opositores y el equipo de campaña de Alejandra del Moral. Como si hubiera necesidad de decirle a ellos lo que buena parte de la ciudadanía ha comprendido, que un triunfo de Delfina Gómez no es nada más una derrota del PRI o un paso más de morena en las gubernaturas. No, es la antesala de lo que significará la elección federal presidencial de 2024. No hay nada más importante en términos del calendario político electoral que esto que les estamos diciendo. Y sin embargo, lo que priva es la pachorrudez, permítanme decirles ese término. Y más aún, todos los mexicanos tenemos en la memoria lo que ha pasado con, déjenme hacer un recuento rapidísimo de estos estados que han delegado sus gubernaturas a Morena, Campeche, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo. Muchos de ellos gobernadores que al dejar el cargo tuvieron la simpatía presidencial e incluso la invitación para ser embajadores. ¿Eso es lo que pretende Alfredo del Mazo? ¿Alfredo del Mazo está queriéndole abrir el camino a Morena en búsqueda precisamente de la simpatía presidencial y de algún cargo en alguna embajada en el mundo? Porque si no, ¿cómo explicar su aquiescencia para reunirse con autoridades electorales y el gobierno en un mismo espacio? Dejen ustedes que incluso su nombre estaba en los mismos colores guinda que el de Adán Augusto López. Sino que incluso también aparentando eso, una madurez que no se tiene, dijo que transitarán las elecciones con tranquilidad. Bueno, pues es lo menos que podemos esperar de las autoridades federales, locales y del trabajo que desempeña el Instituto Nacional Electoral. Detrás de esa máscara de bonomía, de supuesta madurez, se encuentra esa indolencia que estoy comentando y esa posible cesión del gobierno del Estado de México a Morena. La pregunta es, ¿nos vamos a quedar cruzados de brazos frente a esta suerte de componendas que ocurren en lo oscurito? ¿Vamos a dejar que priven los acuerdos de impunidad y los premios con una embajada y sobre todo también permitiendo que Delfina Gómez signifique el desastre y lo cristalice en el Estado de México? Porque sobre advertencia no hay engaño. Es una delincuente electoral, es una corrupta, ineficaz, y que se encuentra en el ojo de la investigación de la Auditoría Superior de la Federación un derroche, que les vamos a pormenorizar dentro de muy poco, de más de 15.500 millones de pesos. Mientras, claro, el gobierno de la República hace propaganda con lo que significa, por ejemplo, el avión presidencial, cuyo precio es infinitamente menor a esto, que ha significado además un enorme saqueo el de Segalmex. Y que, claro, Delfina Gómez es una de las representantes más conspicuas de lo que significan los saqueos a las dependencias y los moches. Entonces, la pregunta es, ¿a eso se debe la serenidad y paciencia del señor del Mazo? ¿A eso se debe su aquiescencia para reunir a autoridades electorales junto con el propio gobierno que está metiendo ahí sus manos? ¿Eso explica entonces la campaña pusilánime y tibia de Alejandra del Morán? Si eso significa, de todas maneras, me parece que la pregunta que los ciudadanos nos tenemos que hacer es si vamos a permitirlo, reitero. Y estoy completamente seguro de que no, de que no hay acuerdo posible que no se cristalice o no en las boletas electorales. Y ahí, en las boletas electorales, los ciudadanos debemos tomar los del Estado de México y los que no somos del Estado de México. Cartas en el asunto para evitar, por las razones antedichas, el enorme desastre que representa Delfina Gómez para el Estado de México, como lo han representado los gobiernos autoritarios y populistas llenos de ignorancia y de pura verborrea, en distintas otras entidades, no solo en la Ciudad de México, Veracruz, ya vieron ustedes, Chacatecas, ya vieron ustedes, para evitar, digo, la tragedia en el Estado de México, pero también para evitar la tragedia en el país por la antesala de lo que representan las elecciones de 2024. Estoy seguro, completamente seguro, de que en las siguientes horas o días surgirán iniciativas importantes para cicatear a los partidos políticos y a sus líderes, para cicatear, por supuesto, también a la candidata de la Alianza Vá por México, para exhibir y continuar haciéndolo las trapacerías de Delfina Gómez, porque ya no son tiempos de conciliábulos, de acuerdos secretos, en lo oscurito, para lograr la inmunidad, la impunidad de un gobernador que, con una mano puesta en los estados anteriores que han sido entregados a Morena por prebendas y con la otra puesta en supuestos procesos electorales en donde buscaría ganar, cuando en realidad lo que está haciendo es aceptar una derrota anticipada. Nadie puede jugar con nuestro voto. No debemos admitir que nadie lucre y acuerde con nuestro voto. Nosotros pondremos nuestro granito de arena como lo hemos estado haciendo cotidianamente, desnudando las trapacerías de Delfina Gómez y de su equipo más cercano. Y lo seguiremos haciendo. Y estamos completamente seguros de que también los ciudadanos van a tomar, como lo están haciendo ya, cartas en el asunto y difundir con toda claridad y contundencia que estamos en frente de una delincuente corrupta e ineficaz persona que quisiera conducir los destinos del Estado de México y ubicar a nuestro país en la antesala de una tragedia mucho mayor con la permanencia del poder del populismo autoritario. Gracias. 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 Gracias.